Bueno, la propuesta de la guía metodológica para el sistema municipal de áreas protegidas pues resultó de un esfuerzo que hizo el equipo de Biodiversa y el equipo fue con la fundación Danza y Vida y a través de TNC, Biodiversa, Danza y Vida, Proeza, bueno, mejor dicho fue un super equipo. Bueno, el caso es que el DACMA desde el 2010 viene con la idea o el equipo de trabajo de conservación de ecosistemas viene con la idea de consolidar el sistema municipal de áreas protegidas. Nosotros avanzamos en un documento y finalmente logramos, digamos, definir un convenio con TNC y este equipo de trabajo que le mencioné al principio pues definió una guía metodológica para implementar el sistema municipal. Esto es una propuesta que estamos revisando y afinando. La idea es que la estrategia de corredores ambientales de la Comuna 22, que es otra estrategia de conservación, se articule con esta propuesta del sistema municipal del CIMAP de Cali. Entonces, la idea es, después de que escuchen esta presentación, que ustedes trabajen en la aplicación de la metodología y digamos que esto les dé un enfoque y defina como un derrotero para el ejercicio que van a desarrollar para la Comuna 22. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí más que una presentación, pues no hay un PowerPoint, vamos a presentar el documento final de lo que se construyó en este convenio entre TNC y DACMA, que contó con el apoyo de un equipo técnico de la Corporación Biodiversa y la Fundación E-PRODESA. Entonces, vamos a presentar esta guía. Este es el equipo que trabajamos en este convenio. Sí, hay un equipo interdisciplinario de biólogos, sociólogos, economistas, ingenieros topógrafos, abogados y pues siempre contamos con esa articulación institucional y la interventoría de Carolina López y Ana Elvia Arana. Entonces, pues antes de empezar, pues sí toca contextualizar que este ejercicio se hizo aplicando la metodología de PCA, trabajada por Dineitur Conservancy, entonces fue prácticamente un desarrollo, una aplicación de esta metodología para lo que sería el sistema municipal de áreas protegidas de la ciudad del municipio de Santiago de Cali. Bueno, desculpa los saltos. Bueno, aquí este ejercicio, si bien se hizo en dos meses, esto recoge un trabajo que viene haciendo el DACMA desde los últimos dos años en el que junto con Planeación Municipal y en Cali se pusieron a estructurar lo que sería el sistema municipal de áreas protegidas, recogiendo por un lado todos los avances que ha hecho también el SINAP, toda la parte jurídica, toda la parte política que los sistemas de áreas protegidas tienen en el país. Entonces aquí pues nosotros recogimos prácticamente este ejercicio hecho por un grupo también de más de 10 personas de estas instituciones y sencillamente nosotros le dimos fue como la carne a esto. ¿Y la carne cuál era? Pues definir en una primera instancia lo que deberían ser los objetos de conservación del sistema. Sí, respondiendo pues a lo que se planteaba en estos documentos que se elaboraron previamente. Entonces los objetos de conservación que se plantean para el sistema de áreas protegidas del municipio de Santiago de Cali, primero está el sistema de la red hídrica del municipio de Cali, o sea, comenzamos tratando de identificar cuáles eran aquellos objetos de conservación que podían integrar a todas las áreas que existen actualmente y que hacia futuro entrarían a ser parte de este sistema. Entonces, pues evidentemente dado que Cali se nos reconoce como la ciudad de los siete ríos y que juegan un papel fundamental, casi que son un eje articulador de toda la labor de conservación que se debe adelantar en el municipio, entonces pues aparece como nuestro primer objeto de conservación. Luego aparece el sistema de humedales y que lo planteamos como separado de este sistema de red hídrica porque uno podría pensar que este sistema de red hídrica de los ríos también integra todo este tema de los humedales, sin embargo veíamos que era importante tenerlo aparte, no solamente porque digamos que se exige actualmente que dado la situación que tienen los humedales, no solamente en el Valle del Cauca, sino lo que ha sucedido con los humedales en Cali, pues requiere también que tenga una, digamos que se le vea independientemente. Tercero, las coberturas vegetales, asociadas al mosaico de ecosistemas y elementos de dichos ecosistemas. Cuando hablamos aquí de ecosistemas, son los ecosistemas que la CBC, a partir de lo que el IDEAM ha desarrollado, a partir de lo propuesto por ETER, se hizo pues todo el trabajo de cuáles son los ecosistemas que hay en el departamento del Valle del Cauca, y si estaba de representatividad, entonces vemos que para el municipio de Cali hay 13 ecosistemas, entonces vemos que las coberturas vegetales son también fundamentales para este sistema. Y finalmente lo que son las comunidades de aves, no solamente porque son un elemento que pueda darnos cuenta de la conectividad que puede existir entre estos sistemas ecológicos, sino también porque Cali, por sus características, digamos las aves son de los elementos más representativos de la biodiversidad. Entonces por ahí comenzamos, primero definimos estos objetos de conservación y pasamos posteriormente, de acuerdo a la metodología de TNC, a indagar cuál es el estado de estos ecosistemas y ahí es donde viene, vean esta es una foto que se toma de los ponch, aquí está, esto es lo que era antiguamente la laguna de Agua Blanca, que se alimentaba con las aguas del río Cañaveralejo. Entonces en este documento se sustenta por qué se escogieron estos objetos de conservación, esto es digamos de las primeras cosas que se deben tener para desarrollar la metodología. Bueno, a cada uno de estos objetos de conservación se plantea también un objetivo que es el que nos guía frente al tema de las actividades que hay que hacer más adelante. Entonces para analizar, hacer el análisis de viabilidad, definimos unos atributos claves de acuerdo a las diferentes categorías que se deben tener de los atributos. Entonces en el contexto paisajístico, el atributo clave, la continuidad natural de los cuerpos de agua en la cuenca original. Pues esto se plantea así porque si hay uno de los atributos que se ha visto afectado, precisamente es la continuidad natural de los cauces por todas las obras de ingeniería que se han desarrollado en la ciudad de Cali, comenzando por el de CBC Sur, ese colector que recoge las aguas del río Cañaveralejo, y así todas las canalizaciones que ha tenido el sistema aérico de la ciudad de Cali. La calidad del agua se planteaba también porque hay una población que es la que se abastece de ese sistema y necesitamos también que de alguna manera este sistema apoye de cuenta de ese estado a la calidad del agua. La regulación hídrica. Bueno, y a cada uno de estos, en ese análisis de viabilidad, definiendo los atributos y para cada uno de los atributos de los indicadores, pues definimos lo que serían las medidas para calificarlos, para saber si estaba bien, si estaba mal o si estaba regular. Eso se hizo con cada uno de los objetos de conservación. ¿Para qué? Para que al final nos demos cuenta cuál de estos objetos de conservación son los que están, digamos, más afectados y sobre los cuales se debería tener una mayor intervención o priorizar las actividades de, las actividades, las estrategias de conservación. Entonces aquí está en el sistema hídrico, igual, se hizo el mismo ejercicio, se definieron los atributos claves, entre ellos pues los fundamentales que es para nosotros un tema de conectividad, composición de especies y el tamaño de los espejos de agua. Están las coberturas vegetales, igual, este es el mismo ejercicio que se hace con todos, aquí se definen igualmente dentro de esas coberturas vegetales en algunas especies que son claves dentro de esas coberturas. Entonces en coberturas vegetales igualmente tenemos para contexto paisajístico la conectividad como atributo clave, física y funcional de los mosaicos y pues la representatividad, este es uno de los, digamos, de los atributos y su indicador, el porcentaje de representatividad que más peso al final para priorizar las áreas que se proponen, pues es el que tiene para saber cuáles son las que va a contar en un principio el sistema. El tamaño, cobertura vegetal natural, bueno. La comunidad de aves. Aquí es como el resumen de ese análisis de viabilidad, después de ver cómo es el estado del contexto paisajístico, la condición y el tamaño, pues vemos cuáles son de pronto los objetos de conservación sobre los que mayor atención hay que poner. Entonces aquí aparece el sistema de humedales y las coberturas vegetales. Posteriormente, de hacer esta primera fase de lo que sería el análisis de viabilidad, pasamos al análisis de amenazas. O sea, es ver cuáles son las amenazas que más están afectando a estos objetos de conservación y entre estas amenazas aparecen ocho, que son las amenazas críticas identificadas. Entonces, primero está el desarrollo urbano y rural con graves deficiencias ambientales en la planificación territorial. Dos, destrucción y pérdida de las coberturas vegetales naturales asociadas a los diversos ecosistemas. Tres, proyectos y megaproyectos de infraestructura, en algunos casos sobre los caos naturales de los ríos y que además afectan el hábitat de las especies. Cuatro, modelos productivos agropecuarios y agroindustriales no sostenibles que destruyen hábitat de especies. Cinco, ocupación, expansión y densificación urbano-rural sin criterios ambientales en su planificación que destruye hábitat de especies. Seis, prácticas mineras incompatibles con la conservación de la biodiversidad que destruyen el hábitat y afectan el sistema hídrico. Siete, diferentes tipos de vertimientos indebidos de fuente doméstica, industrial, empresarial y minera. Y ocho, los incendios forestales, inducidos y o naturales. Entonces, a cada una de estas amenazas, que se dividen, las podemos dividir en lo que sería la presión y la fuente de presión, se hizo un análisis de su alcance, su severidad, que eso son, pues, digamos, variables que se proponen desde la metodología de TNC. Entonces, así para cada una de las amenazas, se hizo este análisis para identificar finalmente cuáles, digamos, serían las amenazas más críticas sobre las cuales se deben concentrar las acciones o las estrategias de conservación. Entonces, esto se cruzó con cada uno de los objetos de conservación. Entonces, ahí vemos para cada una de las fuentes de presión, la magnitud que tienen, y nos damos cuenta cuáles son las que más están afectando. Bueno, esta es la tabla de resumen. Lo que está en rojo, pues, es muy alto, y pues era, digamos, de esperarse este resultado, este resumen de lo que fuera la análisis de amenazas, en el cual finalmente acaba, vemos, en esta parte de abajo, lo que es el estado de la amenaza para los objetos de conservación del proyecto, y es cierto que en todos los casos, pues, digamos, son bastante importantes. Bueno, entonces, una vez que se hace este análisis de amenazas, se pasa a lo que sería la priorización de las áreas. Entonces, el primer paso que se hizo para esta priorización es, en relación a los ecosistemas que se plantean para la ciudad de Cali, para el municipio de Cali, que son 13, pues, se ve el análisis de representatividad y se ve cuáles de estos ecosistemas son los que menos están representados dentro del sistema, dentro de las actuales áreas protegidas que tiene el municipio. Entonces, aquí prácticamente aparecen casi todas estas de la parte baja. Sí, porque aquí en la parte alta tenemos el parque natural Farallones y lo que es la reserva forestal de Cali, que recogen en gran medida estos ecosistemas de la parte alta y, pues, vemos que son precisamente los de la parte baja los que menos representados están y es sobre esos que entramos a hacer un primer paso en la priorización. Bueno, aquí hay que anotar que en este ejercicio previamente que hizo el DACMA, en este documento de, digamos, de una primera parte para estructurar el CIMAP, ellos recogen lo que son las categorías que debe tener o que debe considerar el sistema municipal, recogiendo las que propone el CINAP y las que el CIDAP Valle también está planteando que se deben tener en cuenta para los sistemas municipales de áreas protegidas. En estos, pues, aparecen lo que serían las áreas, digamos, más relacionadas con la parte rural y tenemos unas que recogen, digamos, el contexto urbano y que es aquí, digamos, donde el DACMA se lanza a proponer unas categorías que tengan en cuenta las características de la ciudad. Entonces, aquí aparece el Parque Cultural Urbano, el Parque Linear Urbano, entre ellas. Bueno, aquí hicimos, cogimos todo el mapa del municipio con sus ecosistemas, con su sistema hídrico y comenzamos a ver para la parte rural cuáles eran todos los vacíos que había de áreas. Entonces, comenzamos a recoger, por un lado, las que proponía el DACMA en este ejercicio previo. Entonces, allá aparece en la base aérea, la zona de la base aérea que se propone como tentativamente un área protegida dentro de la ciudad, el Batallón Pichincha, el Club Campestre, el Bosque de Niebla de San Antonio y acá una de esas áreas que son tentativas del CIMAP. Entonces, se propone, de acuerdo a sus características, la que sería tentativamente, digamos, la categoría que entraría a utilizar. Sin embargo, pues aquí hay que saber que estas categorías finalmente se definirán en el momento en que se entre a hacer el análisis detallado en cada una de las áreas. Aquí solamente se proponen como tentativas. En total, se plantea un conjunto de 52 áreas. O sea, aquí ustedes dirán, bueno, esto es una cantidad impresionante de áreas. Sin embargo, aquí sabemos que la apuesta es poder conservar lo que más podamos. Entonces, aquí no nos podríamos poner a, digamos, a reducirnos de entrada en cuanto a toda la posibilidad que tiene el municipio para entrar a hacer declaraciones de área. Entonces, prácticamente aquí quedó casi que toda la zona rural del municipio de Cali con alguna propuesta de un área protegida. Es de saber que, pues, no es que inmediatamente se va a pasar estas a declarar, sino que son el conjunto de las que entrarían a ser priorizadas. Aquí, este es el parque. Sí, aquí tenemos todas las que están en diferentes colores. Son una posible de las áreas propuestas. Yo quería mencionar que no puede ser un área protegida la categoría de conservación de las propuestas sino que tenga un punto reconocido sobre algunos aspectos. Porque estaríamos en el caso de que hay algunas consecuencias en el país como categoría de conservación que tienen los puntos ya establecidos. Como todos los elementos hay viviendas, hay edificaciones, hay un número de situaciones que se están preocupando en esta zona. Lo que sí se ha contemplado es que hay ciertas categorías que tienen algunas condiciones de uso sostenible y que son necesarias de abundancia con el fin de que la matriz o la malla verde en el municipio de la Ciudad de Cali sea una malla un poco más consolidada desde el punto de vista de planificación urbana. Por eso, todas las discusiones que se han tenido al respecto con el tema de las áreas protegidas y complementarias, las complementarias que se han tenido en el municipio en el municipio, en el ámbito urbano solamente, ya donde encontramos la ciudad como está, estas propuestas de categoría han sido discutidas y también van limitando a través de un ejercicio directo con la investigación municipal para que todas las responsabilidades de la estrategia décima estén también soportadas en el instrumento de planificación. Como muy importante, porque hacer las conversaciones que hemos tenido con el instrumento de planificación para que la propuesta de las determinantes de la gestión que pasó en el municipio de la Ciudad de Cali a través de este patrón de la Administración de la Ciudad de Cali queden consolidados como una estrategia sólida y estén en dos días. Porque muchas veces habrá complicaciones con respecto al tema de la declaratoria como está, pero si ese proceso lo llevamos a que es un suelo de conservación, los grupos que van a estar en esa área o van a ser un poco más o van a tener cierta restricción que era otra de las garantías que queríamos tener en el sistema municipal que está hablando de los instrumentos de la Ciudad de Cali. Bien. Aquí como el tema que nos convoca la Comuna 22, cuando estamos haciendo el ejercicio vemos que aparecen algunas zonas de la parte urbana de Cali que tienen por sus características que están aportando bastante a la conectividad de la ciudad, de los sistemas. Y por la Comuna 22 es una de esas, junto con el sector de Mameyal, de pronto un sector también de la parte baja del río Cañaveralejo. Entonces aquí se propone como dentro de las estrategias de conservación como que son complementarias a las áreas protegidas, se propone una figura, una estrategia de lo que llamamos un ecobarrio. Entonces son barrios o sectores urbanos que es necesario que se definan ciertas acciones o medidas para mantener esa oferta ambiental que tienen actualmente, sea por cobertura vegetal, o sea en el caso de la Comuna 22, por toda esa oferta, esa red hídrica, esas lagunas, esos humedales que hay que considerar y que creo que esa ha sido gran parte del fundamento que han querido ustedes trabajar aquí con el proyecto de los corredores. Entonces, además de la Comuna 22, aparece el sector Mameyal, aparece una parte de la quebrada Aguarrus en Aguacatal, que está bastante, digamos, poblado, sector El Faro, Aguarrus Meléndez, no, Aguarrus es Cañaral, lejos. Bueno, para entrar luego a priorizar entonces las áreas, definimos unos, bueno, aquí veamos esto, las áreas complementarias propuestas están tanto como las que trabajaron en el documento anterior que elaboró el DACMA, junto con las que se proponen aquí, está el Sinturón Ecológico Río Cauca, Sinturón Ecológico Sol de Oriente, Corredor de Conservación Río Pance, Corredor Verde Caney, Corredor Verde, Corredor Verde Vía Férrea, Corredor Verde Calle Quinta, Corredor Verde de la Simón Bolívar, Corredor Vial Autopista Subverdental, Franja Protección Río Meléndez, desde la calle Quinta hasta la Sembocarro Canal CBC Sur, Jardín Botánico, Jarillón Río Cauca, Reserva Natural de la Sociedad Civil La Laguna, Reserva Natural Chorro de Plata, Zona de Función Amortiguadora del Parque Natural Farallones. Estas son las estrategias, lo que mencionábamos, los eucobarrios y las áreas que ellos están aportando y los ecosistemas que contienen. Estas también aquí aparecen, estas reservas naturales, que son las que tenemos entendido, aparecen dentro de la registra, o sea, estas no están todas registradas por parques, sin embargo, hacen parte de lo que está proponiéndose como dentro del acuerdo municipal que centraría dentro del Consejo Municipal. Entonces, en los criterios para priorizar los ecosistemas, teníamos el porcentaje de representatividad del ecosistema en las áreas protegidas, eso fue un criterio. Un segundo criterio era el porcentaje de cobertura vegetal del ecosistema y otro criterio de las amenazas. Entonces, calificamos a partir de estos criterios cada uno de los ecosistemas y así aparecen estos, esta es como la calificación que damos, entonces, finalmente nos dan estos ecosistemas que tenemos aquí, bosque cálido húmedo en Penicia Luvial, bosque cálido seco en Piedemonte Luvial, bosque cálido seco en Penicia Luvial y bosque medio húmedo en montaña estructural erosional. Estos son los nombres de los ecosistemas que se proponen desde CDC. Entonces, estos son los que, en este mapa los que aparecen son los ecosistemas priorizados. Entonces, aquí luego comenzamos a cruzarle las áreas que estarían dentro de estos ecosistemas y aquí se entraría entonces ya a priorizar lo que serían las áreas. Entonces, en esta priorización definimos uno de los criterios era el número de ecosistemas dentro del área, o sea, que tantos de estos ecosistemas estaban representados en el área propuesta, proporción de cada uno de esos ecosistemas dentro del área y nos pareció importante también involucrar el criterio de lo que es prioridad institucional. O sea, ya el DACMA, de acuerdo a este trabajo anterior que se viene haciendo, pues ha identificado algunas áreas donde ya están encaminando acciones. Entre ellas está en Menga lo que es el Parque de Bataclam, en Meléndez también se está en un proceso para avanzar en un proceso declaratorio y también en el sector de Lili y Río Pance. Entonces, aplicando estos criterios nos aparecen unas áreas priorizadas, son las áreas priorizadas en el área rural, lo que sería lo denominada Reserva Ecológica Municipal Humedales de Navarro, o sea, que es toda esa franja de humedales que está de colinda con el con el río Cauca en la parte sur del municipio, la Reserva Ecológica Municipal de Menga, Reserva Ecológica Recreativa del río Pance, esta área es una ampliación de lo que se propone actualmente como el ecoparque del río Pance, abarcando desde desde el límite donde está en este momento la avanzada de urbanizaciones en Pance, hasta la parte de arriba que colinda con la reserva forestal y con la zona amortiguadora del parque nacional. Parque Ecológico Recreativo de Navarro, Reserva Ecológica Municipal Río Lili, Reserva Ecológica Municipal El Faro, Reserva Ecológica Municipal El Chocho, Reserva Ecológica Municipal Ecoparque Cerro La Bandera, Reserva Ecológica Municipal Mortiñal y Reserva de Usos Sostenibles Río Meléndez. Estas son las que se priorizaron en un primer momento. Aquí vemos ya para la siguiente priorización es lo que son las amenazas. Pensamos que también habría que cruzar esa variable de las amenazas para que nos ayudara a definir bien cuáles deberían ser las áreas a priorizar. Aquí aparecen aquí tenemos esta es la de Navarro que corresponde prácticamente con lo que es el límite superior de la cota de inundación y aquí aparece esta otra franja que aquí está donde se está proponiendo actualmente la ecocidad de la Navarro entonces aquí se propone como una zona también con características diferentes a esta de menor protección de pronto articulando actividades de recreación bueno entonces en ese proceso de priorización llegamos a que para el año 2013 las áreas que se deben trabajar o son las que se deben concentrar los esfuerzos son la Reserva Ecológica Municipal Humedales de Navarro la Reserva Ecológica Municipal de Menga la Reserva Municipal de Sostenible de Río Meléndez y el Parque Ecológico Recreativo del Río Pance estas son las que las que se proponen que se deben trabajar de entrada para este año y así para el 2014 y para el 2015 se plantean el se proponen la siguiente el resto de las áreas bueno también este ejercicio se hizo para la parte urbana entonces aquí mismo también se aplicaron diferentes criterios tanto de representatividad como de cobertura vegetal entonces aquí aparecen estas son Reserva Municipal de Sostenible Batallón Pichincha Refugio Municipal de Vida Silvestre Bosque Club Campestre Reserva Municipal de Uso Sostenible Ecoparque Pisamos Reserva Municipal de Uso Sostenible Ecoparque Río Cauca Reserva Municipal de Uso Sostenible Base Aérea Parque Cultural Urbano Acueducto San Antonio y Parque Ecológico Recreativo Parque del Amor entonces en este proceso de priorización también se plantea de acuerdo a la calificación cuáles se deben trabajar en el 2013 cuáles en el 2014 y cuáles en el 2015 ¿por qué hasta el 2015? porque esa es la apuesta de la alcaldía la alcaldía va hasta el 2015 y pues están ellos comprometidos con este tema del sistema municipal de las protegidas y esa es como la apuesta que se está planteando desde la alcaldía entonces para el 2013 tendríamos la Reserva Municipal de Uso Sostenible Batallón Pichincha Refugio Municipal de Vía Silvestre Bosque Club Campestre Reserva Municipal de Uso Sostenible Ecoparque Pisamos bueno y en cuanto a las áreas complementarias el orden de prioridad para su establecimiento lo que se propone es que sean corredores sobre ejes de los cuerpos de agua del sistema hídrico corredores a lo largo de los separadores viales los ecobarrios y parques urbanos andenes y solares entonces aquí están las lo que son las áreas urbanas priorizadas por el CIMAP aquí está el batallón aquí está el parque de acueducto San Antonio acá está el parque del amor este es el bosque Club Campestre el refugio lo que se propone como un refugio de vida silvestre y el batallón Pichincha y estas son lo que serían las áreas complementarias donde estaría aquí esta es la comuna 22 así como la estrategia de ecobarrios bueno para este ejercicio para seguir como como afinando en términos de las acciones que se deben emprender para asegurar la viabilidad de los objetos de conservación entonces entra a hacerse todo lo que es el análisis de los actores y las situaciones o sea las situaciones es toda la confluencia entre estas fuentes de presión estas amenazas y lo que son los actores entonces allí tuvo todo un ejercicio de análisis donde se identificaron los actores que están relacionados con el sistema tanto actores públicos como actores privados comunitarios mixtos y las diferentes instancias de participación que hay en el en el municipio bueno aquí se aplicaron diferentes matrices teniendo en cuenta lo que lo que ha trabajado tanto el CIDAP como otras organizaciones entonces esto nos llevó a que frente a esa relación de los actores y las situaciones pues se plantean diferentes fases de estos procesos de intervención que están en gestión operación y diseño el relacionamiento de los actores y las situaciones entonces lecciones o recomendaciones para manejar el conflicto en estos actores entonces se proponen medidas también a corto plazo mediano plazo y largo plazo bueno y frente a estos actores pues se proponen digamos ciertos asuntos que son necesarios tener en cuenta para el fortalecimiento de estos actores públicos esto mismo se hace para tanto para los actores comunitarios como para los actores privados bueno después como digamos como resultado final de este análisis de situaciones pues tenemos un momento un momento aquí entonces se proponen lo que son unas estrategias de gestión y con los actores más relevantes entonces aquí se hacen unas recomendaciones para que se tengan en cuenta desde la mesa CIDAP que se vaya a conformar eso es un análisis que va a ser también una guía para la intervención y para el trabajo de esta mesa CIMAP bueno como ustedes ven es un documento bastante extenso es bastante digamos compleja la cantidad de información que se manejo aquí pero de alguna manera se plantean los digamos las situaciones claves que que la mesa CIDAP CIMAP tiene que tener en cuenta para para la implementación de las diferentes estrategias bueno ya como como resultado final en cuanto a las diferentes medidas que se deben tener en cuenta para para la conservación de esos objetos de conservación y que involucra también el análisis de las situaciones de los actores se proponen diferentes para cada uno de los objetos de conservación se proponen las lo que serían las diferentes estrategias que se deben implementar entonces por ejemplo para el sistema de la red hídrica de Cali realizar el estudio del sistema hídrico de Cali que contenga el estado de discontinuidad y afectación ecológica del sistema de la red hídrica que se establezcan las prioridades de intervención que se propongan estrategias de restauración de la continuidad estructural y funcional del sistema de la red hídrica de Cali que oriente acciones del proyecto 3 componente 1 bueno aquí no se trató de proponer estrategias digamos todas las que uno nos hubiera podido imaginar que se pueden implementar sino que recojan de alguna manera lo que ya está proponiéndose del PEGAM el plan de gestión municipal ambiental municipal del municipio y lo que propone también el plan de desarrollo municipal que ya tienen adjudicación de recursos entonces sencillamente de lo que se propone y ese sería como el rol de la mesa ciudad como organismo de articular CIMAP como eje de articulación digamos de la política ambiental del municipio que se articula con las áreas protegidas entonces que esas propuestas que tiene el PEGAM y que tiene el plan de desarrollo sean congruentes con lo que está proponiendo el CIMAP entonces asimismo para cada uno de los objetos de conservación las estrategias todas se buscaron que se amarraran a lo que ya se está proponiendo desde la municipalidad en el PEGAM y en el plan de desarrollo bueno no sé si aquí de pronto Caro o Luz Ángela quiera detallar algún otro aspecto yo creo que como hablar de Gracias. 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 Y digamos que como resultado de ese ejercicio ustedes ven que los objetos de conservación que se proponen digamos que son muy amplios, ¿no? digamos que el sistema red hídrica, las coberturas de los ecosistemas, pues precisamente como esto es un ejercicio que se hace frente al alcance de un CIMAP, entonces la idea es que en la medida en que se entren los procesos de declaratoria de nuevas áreas dentro del municipio, se entre a afinar más a ese nivel, digamos, de las especies, de pronto, ciertos elementos que serían propios, digamos, del área o de las zonas donde se entrarían a hacer esas declaraciones. Y pues prácticamente la invitación y lo que se propone es que cuando se hagan esos procesos, pues se recurra también a este mismo proceso, este procedimiento de análisis que se hizo para alguna manera tener como esa… o sea, ¿a qué es lo que le apunta esta metodología en últimas? Es que se asegure la integridad ecológica dentro de las áreas que se están proponiendo o que se van a proteger. Entonces, esa integridad ecológica va a depender de esos objetos de conservación que estamos proponiendo, que son precisamente los que nos van a dar cuenta de esa integridad ecológica. Entonces, por eso es tan clave, digamos, la selección de estos objetos de conservación, que recojan toda la complejidad y la diversidad de cada una de estas áreas. Entonces, ese fue el ejercicio que se trató de hacer. Vemos que en lo que estamos proponiendo se recoge en gran medida la complejidad que tiene el municipio y se definen estrategias directamente relacionadas con esos objetos de conservación. Y pues bueno, el documento también propone lo que sería la estructura del CIMAP en relación a esa parte política de cómo se van a articular las instituciones, cómo es que se van a dar los mecanismos de participación de los diferentes actores. Y también se propone un plan financiero a un tiempo definido, que es lo que busca precisamente la sostenibilidad de esta propuesta. Entonces, básicamente todo esto está ya dentro del PGAN y dentro del plan de desarrollo y sencillamente nosotros le sumamos algunos que no están contenidos y que hacen, y que vemos que hacían falta para poder terminar de estructurar bien este CIMAP. Bueno, eso es... Gracias. 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 Gracias.